Bien amigos, bienvenidos nuevamente, estamos por aquí en un nuevo video y esto si lo tienen que ver, si bueno, tienes que tener esta nueva animación bueno, son animaciones de carga, pero pues el tema bueno, como les comentaba, el tema en sí tiene bastantes funciones obviamente lo que más me gustó fueron las animaciones de carga que vean, aquí tengo el cargador para que, bueno, ese es el normal y ahora les muestro este y por ejemplo, vean este que la verdad se ve mucho mejor actualizado, vean, es como el estilo IOS y en fin, pues nada, son dos animaciones de carga bastante simples pero muy minimalistas aparte de esta pantalla de bloqueo está bastante completa si damos dos clics aquí, podemos ver que tenemos ya bastantes opciones de hecho podemos aplicar nuestro propio wallpaper si le damos aquí en wallpapers, podemos ver que tenemos una variedad por elegir estas son por defecto, pueden ver que podemos escoger alguna de estas y la verdad que queda bastante bien vamos a quitar el perro, pueden ver que se ve bastante bien tenemos por aquí más opciones de personalización por ejemplo, el icono lo podemos poner, no sé que sea más grande o pues más pequeño tenemos también algunos ajustes de LED de fuentes para lo que es el reloj, vean, por ejemplo esto es muy similar a la de, a ver dónde está cuál era la que, esto es muy similar a la que tiene una en IOS entonces, bueno, se ve bastante bien, ¿no? entonces, bueno, ahí lo podemos elegir tenemos por ejemplo también el tamaño del reloj lo podemos hacer más grande, más pequeño y pues conforme les vaya gustando tenemos por aquí, podemos ver que podemos poner los iconos perdón, los widgets que sinceramente no me gustan mostrar el, mostrar lo que es el reproductor de música aquí lo podemos ver, los widgets que les comentaba que no me gustan también tenemos el estilo de los shortcuts, los atajos por ejemplo, este es el estilo 1 que se ve así y podemos elegir el otro que me gusta más, ¿no? y pues por último tenemos las animaciones de carga que tenemos esta, que es la que les había mostrado que es esta, vean, nada más se muestra así cuando conectamos el teléfono y después esta Mac 6 que se muestra de esta manera y la verdad que queda mucho mejor a mi gusto de hecho también tenemos esta opción que pues nos muestra como que el, bueno, vean ustedes aquí nos muestra, bueno, esta es porque la tengo activada también pero nos muestra esta opción que la verdad dice Miebi tema Japón entonces no me gusta y pues deseo desactivarla y pues podemos poner alguna de estas pueden ver que al conectarlo pues ya nos sale dicha animación, vean, nada más que personalmente mi favorita pues sí es la del estilo Mac 6 que se ve bastante bien entonces, bueno, nombre del tema bastante sencillo este es el nombre del tema, se llama AP14 justamente les había subido el AP15 ahora está el AP14 donde, bueno, también si no lo mencioné podemos poner nuestro propio fondo de pantalla que pues creo que no lo olvidé mencionar pero se puede poner así lo buscan en su aplicación de temas lo aplican en la pantalla de bloqueo y estaría listo sin nada más que decir dejen su like y nos vemos mañana en un nuevo video adiós